Se ha hecho un hábito en montones de países cuando hay una nueva magistratura, un nuevo presidente o presidenta que llega a hacerse cargo, que a los 100 días se revise qué tanto se ha hecho. Yo tengo la impresión, y lo he dicho por ahí en varias columnas y en editoriales de radio y todo, que a veces esto es tremendamente ficticio, lo de los 100 días, porque de alguna forma incentiva a que los presidentes o la presidenta hagan mucha cosa chica rápido para tratar de tener algo que decir a los 100 días, porque la gran cantidad de cosas trascendentales que hacen los gobiernos en realidad se ven con el tiempo, mucho más adelante, y los cimientos muchas veces se demoran más de 100 días en empezar a siquiera hacer los primeros hoyos en la tierra. Pero es una cosa simbólica cuando hay un cambio muy grande de una lógica presidencial a otra lógica presidencial, ver qué tan rápido ha cambiado la cosa de un lado para otro. Por eso vamos a conversar con Raúl Sor sobre esto que hoy día se está discutiendo en Estados Unidos, los primeros 100 días de Joe Biden, Raúl. Hola, sí, Fernando. Bueno, Joe Biden terminó de hablar un poquito más de hace una hora, habló durante una hora y tanto, y explicó cuáles han sido los logros, y una de las razones por las que los presidentes hablan en los primeros 100 días es porque están todavía bajo su luna de miel ese periodo en que el electorado mantiene su simpatía, todavía no se han desilusionado, entonces es un buen momento por lo menos para reafirmar y decir qué picas han ido clavando en estos primeros tres meses. Y Biden, en esto, si lo miramos de un punto de vista amplio, el mensaje súper fuerte es el Estado está de vuelta. El Estado está de vuelta con las ayudas enormes que está brindando a decenas de miles de familias, cientos de miles de familias, millones de americanos que sufren las consecuencias del COVID-19, está de vuelta además porque Biden está proponiendo un paquete enorme, pero enorme, ni siquiera voy a dar las cifras porque son cifras de trillones de dólares, es decir, son cifras que si uno las escribiera con cero no ocuparía buena parte de la pantalla. De manera que eso es lo que Biden está proponiendo para poner, y ese fue el eslogan que él utilizó, a América en movimiento una vez más, es decir, poner a América en movimiento y eso en gran parte cree que se va a lograr a través de estímulos fiscales y por supuesto construcción de grandes obras de infraestructura, carreteras, puentes, aeropuertos y todo esto en primer lugar enfocado a mejorar la infraestructura que se sabe que en Estados Unidos lo que le pasa mucho a los países desarrollados, en muchos casos ya es antigua, requiere o remozamiento o simplemente ser reemplazada con obras nuevas y tiene la gran virtud estas inversiones que son muy, generan mucho empleo y el empleo es una de las grandes preocupaciones que existe en todo el mundo a medida que vaya pasando el COVID, pero no vayamos tan rápido porque el COVID todavía está presente o todavía nos va a apenar por bastante tiempo, incluso en Estados Unidos están liberalizando bastante, mucho más que en otros países, curiosamente se están quitando las máscaras, aunque Biden fue muy estricto y todos los que estaban en esta sesión conjunta del Congreso, es decir, en que estaba la cámara baja y la cámara alta, con un aforo mucho menor, pero mucho menor al corriente, todo el mundo rigurosamente con sus mascarillas, han cambiado los tiempos desde el gobierno de Trump. Y Biden aprovechó de explicar que uno de sus objetivos centrales en su gobierno es ayudar a la familia estadounidense. Y una de las formas, además de los subsidios y de ayudar a generar empleo, es la educación y eso como uno de los motores, una de las locomotoras del desarrollo tanto industrial como de intelectual, científico de Estados Unidos, aprovechó de rendirle un homenaje a su esposa que estaba allí, que como se sabe, es profesora, ella le hizo ojito, en fin, todo el show que se suele hacer en estos eventos en Estados Unidos, pero fue una intervención bastante sólida del presidente Biden, señalando cuáles eran sus puntos principales. Y un elemento que afloró una vez y otra fue la competencia con China. Y Biden, derechamente, señaló que China era un competidor directo y que si bien Estados Unidos se mantendría abierto a la competencia, él, en lo que se refiere al gasto estatal, al gasto que controla el fisco estadounidense, Estados Unidos, las empresas estadounidenses y los intereses de Estados Unidos venían primero. Es decir, hasta cierto punto abandona la noción de libre competencia, es decir, durante mucho tiempo fue quien muchas de las concursos los ganaba la mejor oferta. Bueno, esto aparece un poquito relegado en su discurso. Y lo segundo, muy importante que él plantea, es yo no creo en la teoría del chorreo. No creo que en la medida que los ricos se enriquecen, va chorreando hacia abajo la riqueza. Y lo dijo explícitamente, eso es falso. Y mi experiencia en gobierno me lo ha enseñado. Y por lo tanto, yo quiero que Estados Unidos crezca desde abajo hacia el medio. Y para los de arriba, al 1% más rico, le vamos a poner impuestos, nuevos impuestos. Y yo estoy estudiando cómo aumentar estos impuestos. O sea, incluso antes de este discurso, él había pedido algo. En Estados Unidos las cifras son increíbles, ¿no? Pero había pedido una suma enorme para modernizar y hacer más ágil al servicio de impuestos internos estadounidenses de manera que pudiera fiscalizar. Hay un problema enorme de evasión. Evasión legal, pero evasión al fin, en el sentido de que hay muchas empresas que tienen su contabilidad fuera de Estados Unidos, utilizan paraísos fiscales y en la práctica están evadiendo impuestos que deberían pagar en Estados Unidos. Y de ahí provocarían muchos de los fondos que se han planteado. Qué rara esa situación. No, 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 no sé. Eso en todo caso es ilusión legal. La evasión siempre es ilegal. Pero lo que te quería preguntar es, ¿esto lo está haciendo Joe Biden a raíz de lo que está pasando con la pandemia? ¿O está generando líneas de trabajo, llamémoslo así, muy keynesiana, aprovechando que está la situación de aprovechar, generar condiciones para invertir probablemente en infraestructura, en una serie de otras cosas, tal cual como lo hizo Franklin Delano Roosevelt después del crack del 29, digamos? Claro, y él citó a Roosevelt y está aprovechando esta situación, pero siempre muy enmarcada en la competencia con China y que China no les gane la delantera y que Estados Unidos mantenga su supremacía. Y eso fue otro elemento que él subrayó, por decirlo de alguna manera, el imperio está de vuelta, no solamente el Estado, sino que la supremacía de Estados Unidos es importante y que Estados Unidos pidió como ejemplo la gran reunión que hablamos el otro día sobre el cambio climático que fue convocado por Estados Unidos y en el cual también participó el presidente Piñera de manera remota, pero 40 países estuvieron representados allí como un ejemplo que Estados Unidos está de vuelta y, no dejó de subrayarlo, está con el volante en la mano. Es decir, Estados Unidos está manejando la situación y tiene la intención de mantenerse en esa condición de rector y por eso dije bienvenido, o sea, esto es el imperio, el imperio está de vuelta, algo que con el presidente Trump hasta cierto punto se perdió en el sentido de que Trump estaba más relativamente desinteresado en los temas internacionales y en lo que toca a las relaciones con otros países, Biden reforzó la idea de buscar algún acuerdo, algún entendimiento con Irán y definitivamente terminar la guerra de Afganistán y salir de allí. Ya sabemos, lo hemos comentado, que se han dado un plazo hasta justamente en junio, perdón, en septiembre, el 11 de septiembre, y va a ser el plazo que salga definitivamente Estados Unidos, aunque deje un pequeño contingente, pero terminar con estas guerras eternas. De manera que en el plano internacional, él postula, uno, lo planteó con mucha fuerza, confrontar a China y también a Rusia y dijo que le había planteado a Xi Jinping en China y a Putin en Rusia que Estados Unidos no iba a tolerar discusiones en sus asuntos internos. El mensaje para Rusia era ustedes intervinieron en nuestras elecciones, a través de redes sociales, y ustedes se infiltraron. Hicieron un ataque cibernético en nuestra concha, eso no lo vamos a permitir y eso va a traer consecuencias, eso para Putin y para Xi Jinping vamos a competir en toda la línea. Yo diría que en general fue una postura bastante nacionalista, o sea, no era directamente America First, Estados Unidos primero, como solía decir Trump, pero no diría que hay una ruptura radical en la postura de Biden en este aspecto particular. Sí, ahora entendiendo que estamos hablando de los primeros 100 días y en los primeros 100 días, cuando tú sabes que vas a hacer una cuenta a los 100 días, tú empiezas a hacer que cosas pasen dentro de esos 100 días, digamos, y él fue súper claro, por ejemplo, en lo que tenía que ver con volver a una serie de acuerdos internacionales. Biden es una persona que, a diferencia de Donald Trump, cree en los tratados multilaterales y todo ese tipo de organizaciones internacionales, y quizás en gran medida por lo que tú estás diciendo, porque en la medida que existan esos tratados multilaterales, tú tienes líderes de esos tratados multilaterales y por lo tanto puedes generar, tener que ver con las normas que se fijan, con las reglas del juego y de alguna manera controlar buena parte de ese debate. Y la segunda cosa que tú estás planteando es que Biden, y lo dijo él en su campaña, no es una persona que tenga asco a esta lógica keynesiana, así vuelvo a citar a Keynes, que cuando está la situación muy apremiante, es cuando el Estado tiene que sacar la plata y ponerla, porque los privados no lo van a hacer, los privados se van a apanicar, a asustar, van a sacar la plata afuera, paraísos fiscales, el Estado tiene que hacerlo. Y en ese sentido ya lo ha hecho, y por eso es que está pidiendo un aumento de tributos a los ricos, al 1% más rico, y de hecho se ha encontrado con una cantidad enorme de ricos que dicen, sí, no tenemos ni un problema, cóbrenos más impuestos, no más. E incluso más, Fernando, hay muchos multimillonarios que lo venían planteando antes que lo planteara el gobierno, y que les parecía de justicia elemental que en esta circunstancia hubiera una mayor tributación por parte de las grandes, grandes fortunas, y no solamente de fortunas individuales, sino que también de lo que cotizan las empresas. Porque si hay algo que ha ido quedando claro, y él lo señaló en su discurso, la distancia entre los más ricos y los más pobres en Estados Unidos, ese abismo no ha hecho más que crecer, y eso a la larga es una amenaza para cualquier país. Y uno de los elementos centrales, desde el punto de vista valórico, que subrayó una y otra vez Biden, fue Estados Unidos es una democracia, hemos pasado por tiempos muy difíciles, quizás uno de los más peligrosos en nuestra historia democrática. Lo tuvimos justamente en Washington cuando fue asaltado en el Capitolio, estuvimos en una situación de mucho peligro. Bueno, nuestra democracia ha sobrevivido, pero tendremos que defenderla. No es algo que podemos dar por sentado y garantizado. Y muchos de nuestros enemigos, se refería principalmente a Rusia y China, miraban con ojo de aprobación las dificultades o con deleite, las dificultades que nosotros estamos enfrentando y el colapso de estas democracias liberales que son incapaces de resolver los problemas, que tardan años, por ejemplo, para enfrentar la pandemia y otras situaciones, cosas que regímenes autoritarios son capaces de afrontar con mucho mayor eficacia. Por lo tanto, él reforzó su compromiso con el concepto clásico de la democracia estadounidense y el gran reto que tiene de demostrar que no solamente es algo que responde al principio a la igualdad de las personas, todos iguales ante la ley y a todos se les debe cierto un respeto, sino que las democracias pueden además ser competitivas, algo que en las últimas décadas no ha estado tan claro. Bueno, habrá que esperar, no sé si los segundos 100 días o el primer año, digamos, para que haya un poco más de sustancia en muchas de las declaraciones que se hacen al principio. Muchas gracias, Raúl. Gracias. 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 Gracias.